El surderío y las feministas están ahora mismo en España, que están desquiciados. Están desquiciados porque Javier Milei ha venido a España, ha visitado España y ahora mismo está, bueno, pues él está haciendo una especie de gira, bueno de gira, está en Madrid, ¿vale? Pero ha venido a España a presentar su libro y a ir al acto de Vox Viva 24 de este año y se han manifestado en Madrid, los progres, o sea, el surderío, los zurdos, se han manifestado en Madrid. Las feministas están haciendo vídeos, llorando, o sea, es que es glorioso. Entonces lo que yo os digo, chicos, probablemente este extracto lo publique por la mañana para que podáis degustar y saborear la cantidad ingente de lágrimas progres que os voy a enseñar yo hoy. Y así podáis mantener vuestra juventud y vitalidad, porque ya sabéis que a nosotros los fachas de la ultraderecha, lo que nos mantiene jóvenes y lo que nos mantiene vitales es las lágrimas de progre, las lágrimas de zurdo, las lágrimas sobre todo de feministas, feministas llorando muy fuerte, está rabiando la Irene Montero, la Cristina Fallarás, todas, todas las feministas, feministas en televisión diciendo auténticas barbaridades. O sea, Javier Milei las está desquiciando, solo con su presencia. Si es que han llegado a salir hasta las de Femen, las de Femen, estas que van en tetas, a echarle la culpa a Javier Milei por lo de las cuatro chicas asesinadas, bueno, tres, el intento este que están llamando ahora del lesbicidio, habrá que ver, habrá que investigarlo, a ver si es por ser lesbianas. Entonces le están echando la culpa aquí en Madrid, en Madrid le están echando la culpa a Javier Milei por esto, ¿vale? Las de Femen, yo que sé, un montón de cosas. Lo vamos a ver todo, chicos. Muchísimas gracias a Chamba que se ha suscrito durante 13 mesesitos. Besazo enorme. Entonces, bueno, chicos, sin más, vamos a empezar porque esto que se viene hoy es largo, ¿vale? Esto que se viene hoy es largo. Ya os aviso, ya os voy avisando. Vamos allá. Esto es lo primero, ¿vale? Que convocaron una manifestación que no era en el lugar. O sea, no hicieron una manifestación cerca o relativamente cerca del lugar, sino a 10 kilómetros. ¿Se manifestaron contra Milei a 10 kilómetros de donde va a estar? Es como... No se entiendo. Muchísimas gracias a Joano por tu suscripción con Prime. Besazo enorme. Bueno, aquí ellos hacen unos carteles muy amenazadores, muy amenazantes, ¿vale? Con caricaturas que esto... Uy, Dios mío, me siento aterrorizada por estos carteles. Milei afuera. Estoy totalmente aterrorizada con estos carteles. Ahí la bandera de Palestina, que no falte. La ultraderecha no es bienvenida. Sebastián dice, primera vez que puedo verte en vivo. Saludos desde Brasil. Muchísimas gracias, Sebastián. Te mando un besazo enorme. La ultraderecha no es bienvenida. Y aquí, pues, todos los carteles de... Estoy súper ofendida con estos carteles, de verdad. No pido que devuelvan el oro. Solo que devuelvan a mí. No, lo vamos a secuestrar. Y no sabemos que se lo quieren quedar. Lo vamos a secuestrar. Cara llorando de risa, cara llorando de risa, cara llorando de risa. Gerardo, nos lo vamos a quedar, lo vamos a secuestrar y le vamos a obligar a que sea presidente. Lo siento, lo siento. Queremos al presidente de Argentina, que sea presidente de Argentina y de España. Eso no se puede hacer. Eso no podemos... No puede... Yo qué sé, seis meses Argentina, seis meses España. Estaría guay. Bueno, pues aquí, como veis, como veis a esta progre de aquí. Abrir imagen, una pestaña nueva. Como veis, se la ve con una cara de lo más estable emocionalmente. ¿Vale? Esto es la izquierda, chicos. Se la ve con tranquilidad, serenidad. ¿Vale? Sobre todo civismo. Sobre todo, pues eso. ¿No? Se la ve muy estable. Ella está estable. Ella está bien. Ella no toma ningún medicamento para la ansiedad. No toma ningún ansiolítico. Se la ve estable. Bueno, chicos. Vamos a seguir, ¿vale? Porque estas son solamente unas cuantas imágenes. Pero tengo mucho más. De hecho, esto lo ha hecho sino empezar. Vamos allá con la supermanifestación que llegaron a congregar. Ojito, ¿eh? Ojito. Llegaron a juntar a la asombrosa cantidad de 200 personas. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí. 200 personas ahora mismo en este stream los triplicamos. Ojo, ojo, ¿eh? Que eso son un montón de gente anti-Miley. Aquí están. Y sobre todo, bueno, pues ahí con sus pancartitas hechas a mano, ¿vale? Como si Milley lo fuera a ver todo esto. Pero aquí están. Fuera fascistas de nuestros barrios. Fuera fascistas de nuestros barrios. Fuera fascistas de nuestros barrios. Se les ve con mucha energía. Tienen mucha energía, ¿vale? Fuera fascistas de nuestros barrios. O sea, ellos tienen todos los registros Tienen La desquicies máxima O sea, pueden ser súper desquiciados O pueden ser Súper así Así Este, atentos Fuera fascista Bueno, dice Coti Está mal que me guste la caricatura de Milley despelucado, se ve muy tierno A ver, espérate Aquí está, la verdad es que se ve súper tierno Las cosas como son Se ve simpaticón Además así con la cara Como roja, como si estuviera Avergonzado Bueno, vamos a ver más Esta es la manifestación, este es el que la convocaba ¿Vale? Este es el zurdo Que convocaba esta manifestación Entonces vamos a ver Qué es lo que tiene que decir Este señor que seguramente No sea ninguna lía de feminista Frente a la intolerancia Frente a la fractura social Y frente al odio Perdón, perdón Perdón que te interrumpa Le voy a dar velocidad a esto Porque Chicos Es que esta gente Aburre a las Aburre a las ovejas ¿Vale? Dice Gipsy El bocata de Chopet Que les han dado No les da suficiente energía Igual UGT y comisiones obreras Deberían de compartir algunas gambas No va a pasar O sea Han convocado a 200 personas Dice Diego Sea No, no secuestres a Milley Que tiene que venir a salvar Chile Después de arreglar a Argentina Estaba también Cast Aquí O sea, está Cast Está Milley Está... Bueno, hay un montón Hay un montón Bueno, están todos reunidos Básicamente Creo que también va a estar Georgia Meloni Meloni Marine Le Pen Entonces Están todos reunidos Sin más, ¿vale? Hoy identificamos el poder De la democracia El poder de la democracia El poder de los corazones Y la purpurina El poder de los derechos Y libertades conquistados Por gente Que creían en una sociedad Mejor Sí, pues mira ¿Sabes qué pasa? Yo te cuento Amigo surde Yo te lo cuento A ver Resulta que Tras un montón de años De kirchnerismo En Argentina La gente Se ha dado cuenta De que la sociedad No era mejor Vaya, por lo que sea Por lo que sea La sociedad no era mejor Y entonces la gente En Argentina dijo ¿Y si votamos otra cosa? No sé Podríamos probar otra cosa Eso es lo que Lo que está pasando aquí ¿Vale? Hay que decirlo claro Porque claro Que la gente haya votado A Milley Eso no es democracia Eso por lo que sea Eso es Antidemocrático No sirve A los ciudadanos Sirven unos poderes Económicos y empresariales Con créditos Que quieren estar Por encima de la democracia Anda Anda como los progres Anda como el PSOE Como el PSOE Aquí en España Y seguro que Yo no me sé Los chanchullos De la familia Kirchner En Argentina Pero seguro que están Vinculados a un montón De empresas ¿Qué coño me estás contando? Eso siempre ha sido así ¿Qué cojones? Eh Dice por aquí Luminus Illumined Illumined Dice Son de izquierda Y seguramente Vegamos Veganos No pidamos que tengan Más energía que esa No Tranquilos Tranquilos que no Tranquilos que no Quieren estar por encima De los derechos humanos Más básicos Fox ha organizado Este fin de semana Un conclave fascista Al que asistirá Javier Milei Marine Le Pen José Antonio Gas Un conclave fascista ¿Vale? Al que asistirá Javier Milei Presidente elegido Muchísimas gracias Magnética Bienvenidos a todos Estamos viendo El crinjecito De El surderío Y la cantidad De lágrimas Por cierto No he puesto La intro De lágrimas de progre La cantidad De lágrimas Que yo he recolectado Porque está Milei Aquí en España Y la cantidad De lágrimas De surdos Y de feministas Es glorioso De verdad Necesitábamos esto Necesitábamos esto Para poder recargar Nuestras baterías O sea Sin lágrimas de progre Nosotros no podemos No podemos funcionar Correctamente Es así Lampur Isaac dice Venimos de Magnética Vicky Que pases un buen fin De gracias Besazo enorme Para ti Lampur Isaac Entonces voy a poner La intro ¿Vale? Esperar Aquí está Lágrimas de progre Vamos a seguir Vamos a seguir Víctor Orbán Giorgia Meloni Entre otros Y hoy Y también mañana Pero Víctor Orbán No fue también votado Con un sistema democrático No sé Se me ocurre Giorgia Meloni No ha sido elegida Mediante un sistema Democrático Parlamentario De meter un voto En una urna Entonces Este conclave fascista No lo entiendo mucho Venimos en las calles Para gritar alto Y claro Esas políticas No son bienvenidas No serán bienvenidas Para ti Yo las estoy Yo las estoy implorando Yo imploro Esas políticas No serán bienvenidas Para ti O sea Yo Vamos a ver Quitarles Quitarles El El Las garras Del BOE Y de la financiación Pública A la izquierda Es algo Con lo que sueño Es algo Con lo que sueño Diariamente O sea Que todos los chiringuitos Feministas Que todos los sindicatos De estudiantes Los sindicatos De estos come gambas Que se queden sin dinero Muchas gracias Muchas gracias por todos Tus contenidos Mi pareja Y yo te seguimos Desde hace mucho tiempo Ánimo Y que ningún Progre te silencie Nunca Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ceballos Muchas muchas gracias Y un breón De Black Cat Dice Mi ley Presidente del mundo Mi ley Presidente del mundo Por favor Es que yo no sé Que esperan Para verlo Dice Metalero Jugón Oh Que originales Son los zurditos Siempre el mismo cántico Siempre igual Que cansinos Por dios Enferrar los cánticos Serán cinco veces Más originales Y diversos Hasta en eso Somos superiores Posdata Buena promo De los zurdos Al evento Totalmente O sea Esto es Efectos Treisan Vamos a ver Si la gente A lo mejor No se había dado cuenta De que iba a ser El Viva 24 Pues ahora Ya lo saben Vale Gracias Gracias Ahora la gente Ya lo sabe Y probablemente Mañana Que es el día De El día de las fiestas Y el día de De los conciertos Y todo eso Pues probablemente Mañana vaya mucha más gente Gracias a vosotros Estupendo Apenas una semana Han asesinado a tres mujeres En Argentina Sí Las han matado por lesbianas Las han quemado picas Las han matado por lesbianas Y las han quemado vivas Por culpa de mi ley Esta es la sociedad Del odio De violencia Y de discriminación Que quieren instaurar Desde la autorecha Una sociedad De retroceso En libertades De las mujeres Y de las personas En la gente De negacionismo climático De señalamiento Al que viene de fuera De austeridad Y de recortes En sanidad En educación La austeridad Uy que mala No gastar Es que no gastar En las cosas innecesarias Dice Alan Vega Curioso que les dé ardor Un presidente Votado por los ciudadanos Y le besen las patas A uno que llegó Al poder Arreglándose Con gente de dudosa Probiedad Probidad Como solo sabe Pegarle manotazos Al tesoro del país Independencia Envención Muchas gracias La rica papa Muchísimas gracias Por regalar Diez subs Ha regalado Diez subs No me lo puedo creer Sí A ver Ha regalado La rica papa Sí Ha regalado Diez suscripciones Bueno Diez miembros En youtube Muchísimas gracias La rica papa Muchas muchas gracias De verdad Hoy Te dedicamos A la rica papa Le dedicamos Este extracto Vale Pero vamos a seguir Escuchando al surdo Políticas servidas Con los de arriba Pero feroces Con los de abajo Y patrocinadas Por máquinas del fango Que se hacen llamar Medios de comunicación Por eso Hay que parar De los pies al fascismo En España En Europa En América En todo el mundo Vale Hace apenas unos años Nos sorprendía como Vox Podría sacar algún diputado Aquí en España Voy a estar gubernamentando El partido popular En varias comunidades autónomas Terrible La democracia Cuando no me beneficia No me gusta En el caso de Madrid El partido popular Se ha intoxicado por convierto De sus discursos Ultraliberales Y de odio Por eso Frente al fascismo Y a la derecha tradicional Que lo jalea Hoy Reivindicamos aquí Amor a la democracia Amor al estado del bienestar Y amor con los derechos Y libertades De todas y todes Bien paso a todos Muchas gracias Y todes Ha dicho todes Lo que pasa es que Le han sustitulado mal Pero ha dicho Lo hemos oído Ha dicho todes De todas y todes De todos no Porque él Los testículos Ya no los conserva Los testículos Se los ofreció A la causa Feminista Ya de eso Él no tiene Él ya Eso ya No lo tiene Vale Bueno Ahora vamos a ver esto No lo vamos a ver entero Porque en algunos O sea Aunque está Como veis Está pixelado En algunos frames Aunque yo incluso Le puse por aquí Un poco más de censura Vale Pero en algunos frames Y luego me fijé Y habían más Se les ven Las tetas Vale Pero lo vamos a escuchar Voy a dejar Bueno no puedo dejar Ningún frame Vale No voy a dejar Pero bueno Os lo pongo así Rápidamente Vale Vosotros os hacéis una idea De lo que está pasando aquí Vale Os hacéis una idea Os lo pongo así Y las oímos Vale Las vamos a oír Vamos a oír Lo que dice Femen Ahí está Espera Esto ya lo dijo el otro Esperar porque yo les voy a responder ahora Muchísimas gracias NowTheRipper Que ha regalado 50 50 Suscripciones Pero esto que es Bueno pues Lo vas a tener que compartir NowTheRipper El extracto Lo vas a tener Lo va a tener que compartir Con LaRicaPapa Pero muchísimas Muchísimas gracias NowTheRipper 50 Miembros Y LaRicaPapa Otros 10 Pero bueno Bueno pues Este extracto es para vosotros Vale Este extracto es para vosotros Yo os lo dedico Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por esas 10 subs Y esas 50 subs Muchísimas gracias A los dos De verdad Muchas Muchas gracias Vamos a seguir escuchando a Femen Entonces vamos a ponernos aquí Como nos ha indicado El agente Pero no nos vamos a mover Porque queremos reclamar Pues Uy Sois muy valientes O sea básicamente Están haciendo caso A la autoridad Policial Que son hombres Deberéis de haberos puesto Ahí firmes Y no hacerle caso A los agentes No sois tan valientes Como os creéis Justicia para los cuatro De barracas Justicia para las cuatro Mujeres que fueron asesinadas Y que van activas Por ser lesbianas Por vivir en comunidad A intentar sobrevivir No fue un crimen al uso Fue un lesbicidio Lesbicidio Y el Estado Con mi ley de presidente Es responsable El Estado Con mi ley de presidente Es responsable Ha ido mi ley Ahí a pegarle fuego A las lesbianas ¿Vale? Fue lesbicidio Estado responsable Fue lesbicidio Estado responsable Fue lesbicidio Estado responsable Atentos a esta Atentos a esta ¿Qué es esto? Ahí no estáis viendo El cursor Espera A ver Voy a poner el cursor Aquí ¿Qué es esto? El orco Yo pensaba que Femen Solamente elegía A chicas guapas Pues ya no La política de Femen Ya No es la que era ¿Vale? Antes solamente elegían A chicas guapas Este orco ¿Qué es? A ver Este orco ¿Qué es? Bueno Vamos a ver la realidad ¿Vale? Muchísimas gracias A Ani Montesino Estaba full con la chamba He venido Ve que es mi buena dosis De lagrimitas Ahí está Besazo enorme para ti Ani Muchísimas gracias Vamos a ver la verdad Que lo dijo Esperto en Igualdad ¿Vale? Dice Más Madrid Porque también Desde Más Madrid También le echaron la culpa A mi ley De este asesinato triple ¿Vale? Muchísimas gracias A Eñe Qué bueno que vuelvas a estar Operativa Por YouTube Así se puede dejar Sanos dislikes No, likes Tienes que dejar Tú no sabías Que tres likes Tres Tres likes Equivalen a un dislike Yo ¿No ves que le quitaron El botón de los dislikes? Pues ahora tienes que dejar Tres likes Y eso es lo que equivale A un dislike Dice que no se pierda Las buenas costumbres Muchas gracias Eñe Besazo enorme para ti Entonces Desde Más Madrid El partido de El partido este Que se fue Primero de Podemos También le han aconsejado ¿Vale? Han dicho Argentina Dos parejas de lesbianas Que han sido atacadas Con un corte en Molotov Pamela, Sofía, Roxana y Andrea Tres de ellas han muerto Quemadas vivas Por LGTBI Fobia No es libertad Es lesbicidio Que bueno No dicen nada de mi ley Pero es gracioso Por LGTBI Fobia Porque en este artículo De aquí Que aquí está el enlace El enlace es Persia.com Barra 2024 Barra 05 Barra crimen Guión De Guión Odio Guión En Guión Barracas Barra ¿Vale? Ese es el enlace De este artículo Dice que El asesino Sentía una profunda admiración Por la expresidenta Cristina Fernández De Kirchner Es fanático De ella Dice Un vecino Suyo ¿Vale? Maravilloso Maravilloso Se lo están Diciendo Se está Todo el surderío Y todas las feministas Le están echando en cara A mi ley Que es culpa suya Y el asesino Era fanático De Cristina Fernández De Kirchner ¿Vale? Entonces bueno Todo bien Todo bien en casa Ellos no son los De los bulos Y las fake news Somos la derecha Nada más Dice William Lo veo correcto Todas las muertes En España Son responsabilidad De Antonio I El son pisado Y metalero Jugón Dice Me imaginaba Mi ley Siendo omnipresente Acudiendo como un rayo A impedir todos los crímenes Que se cometan En Argentina No sé Así se debe En creer como es Mi ley Los zurdos Exactamente Pero bueno Esto simplemente Para desmentir esto Que están soltando Tanto O sea Que llevan Como un montón de días Echándole la culpa A mi ley ¿Vale? Cuando el asesino Es fanático De Cristina Fernández De Kirchner Dice La rica papa Muchísimas gracias Por el super chat Un saludo a todos Y me causa mucha gracia Que España Este peor que nosotros La verdad es que Bastante Bastante Bueno Vamos a escuchar ahora Irene Montero Que también Ha dicho Tonterías Sobre Mi ley ¿Vale? Espérate que lo pongo Porque también me da Toda la pereza Se oye súper bajito Y muy peligroso Para quienes queremos Transformar las cosas ¿Por qué digo esto? Porque yo sé que mi ley Es un personaje siniestro Y no hay más que verle ¿No? Siniestro, cruel Hace poco estuve en Argentina Y una de las cosas Que me decían las compañeras Es siniestro, es cruel Ella no Ella no es siniestra Para nadie ¿Vale? O sea, para todos Todas las mujeres Que han sido víctimas De violinizaciones Y cuyos agresores sexuales Estaban en la cárcel Y que gracias a su ley Tienen las condenas Más cortas Gracias a la ley de ella Ella no es siniestra Para las mujeres No Lo es mi ley Claramente Es que no solamente Le caracteriza la violencia Sino el disfrute De esa violencia La crueldad Y el disfrute A mi ley O sea, fijaos Qué fuerte esto Yo soy mi ley Me busco un abogado Aquí en España Y la demando Por decir esta burrada O sea, está diciendo Que a mi ley Que mi ley Disfruta con la violencia Increíble A ver, disfrutamos Con vuestros lloros Ya está Ya está No nos metáis muertos Que nosotros no De los que no somos responsables Disfrutamos, sí Pero con vuestros llantos Nada más O sea, qué cojones O sea, le está acusando De disfrutar con la violencia Increíble Violencia que ejerce contra el pueblo Entonces, es evidente Que es un personaje siniestro Pero un personaje siniestro Como mi ley Y tan reaccionario Jamás hubiese podido llegar A ser presidente Si no hubiese estado apoyado Por grandes grupos mediáticos Por grandes grupos empresariales Por los sectores más reaccionarios De una sociedad Que con tal de que Ah, vale No por la gente que lo votó ¿No? Vale No mande Y no tenga un gobierno para sí Son capaces de cualquier cosa Porque lo que les interesa De los gobiernos Como decía Néstor Kirchner Lo que necesitan de los gobiernos Son gerentes No son presidentes Entonces, yo creo que Como decía Néstor Kirchner No la voy a escuchar más Porque me da toda la pereza ¿Vale? Pero Como decía Néstor Kirchner Y como ella estuvo hablando Lo dijo al principio Que estuvo hablando Con las feministas Un personaje siniestro Y no hay más que verle Siniestro, cruel Hace poco estuve en Argentina Y una de las cosas Que me decían las compañeras feministas Es que no solamente Las compañeras feministas En Argentina Me decían una serie de cosas Y Néstor Kirchner decía Que no sé qué Que no sé cuántos Sus amigas son estas ¿Vale? Yo soy de Alberto Y de Cristina Estas son sus amigas Gorila, chao Gorila, chao Gorila, chao Están muy estables todas Las amigas de Irene Esto no es odio Esto no es odio Estas caras Estas caras No son de odio ¿Vale? Esto no es odio Esto no es odio Esto es amor ¿Vale? Esto es amor Y esto no Para nada penséis Que esto es difundir Ningún tipo de discurso de odio No, 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 no Ellos todo Todo es amor Todo lo de ellos Es amor siempre ¿Vale? Bueno, vamos a ver Otro fragmento De Irene Montero Hoy lavándole la cara Un personaje tan siniestro Como el señor Milley Yo creo que Su presencia En el acto Al que Milley Les ha convocado Muestra que Para esas grandes empresas La democracia No importa nada Solo les importa Hacer negocio Y creemos que Ese es también Un problema democrático Esto es porque Ahora Porque El presidente La patronal Que es la Digamos un sindicato Entre comillas Pero no es un sindicato Pero que es el sindicato De empresarios ¿Vale? Ha ido Ha ido Creo que No sé si ha ido Al acto de Vox O ha ido A reunirse Con los dirigentes Que están ahora mismo Además De representantes De diversos Grupos empresariales Como el BBVA Como diversos bancos Como diversas corporaciones Y diversas Empresas ¿Vale? Pero Yo que sé Eso es normal ¿No? O sea Quiero decir Es gente Que está Viendo a ver Cuáles son las propuestas De estos Que seguramente No les apoyen O sea Están allí Para mirar Están allí Para dejarse Para dejarse Convencer Pero seguramente Acaben apoyando Al que les da la pasta Que es el PSOE De siempre O sea Tú no te preocupes Tú tranquila Que el entramado Que tiene el PSOE Con un montón De empresas Y la izquierda Con un montón De empresas Y de medios De comunicación Porque venga Mi ley A España No se va a acabar Tú tranquila Que la corrupción Que el mamoneo Entre la izquierda Y las empresas Tú no te preocupes Que lo vais a seguir teniendo De primer orden En nuestro país Necesitamos empresas Que estén comprometidas Con los derechos Y con la democracia Que no piensen solo En hacer negocio Incluso a costa De lavarle la cara A un personaje siniestro Y reaccionario Que está generando Tanta violencia Y tanto dolor A la población argentina Como es mi ley Y queremos recordar Que en España Mi ley No solamente es Abascal Mi ley Es también Ayuso Y las políticas Que hacen Son políticas Que no tienen nada Que ver con la libertad Son políticas De violencia Y políticas De odio Y frente a eso Necesitamos fuerzas Políticas Que tengan La valentía Y la capacidad De asumir Las tareas De transformación Y de garantía De derechos Como el derecho A la vivienda Que nuestro país Necesita Vale Ahora Dilo sin llorar Irene Ahora sin llorar Vale Bueno Esto que os traigo Por favor Sentaos Porque esto de aquí Esto concreto Es si yo lo he visto Vosotros también Sentaos Agarraos A algo Que vosotros digáis Ay Dios mío El disgusto Que os voy a dar ahora Con este clip Que vamos a ver El disgusto Que os voy a dar No tiene nombre Yo lo siento El cringe Se comparte Chicos Lo siento mucho Esto es si yo lo he visto Vosotros también Hoy tenemos de todo aquí Si yo lo he visto Vosotros también Espérate Vamos a ponerlo más grande Tistas se reúnen En Madrid Y es urgente Señalarlos Hay veces Que suceden Cosas urgentes Urgentes Que deben pararlo todo Este domingo 19 de mayo Se reúnen en Madrid Lo más granado De fascismo internacional Vox Convierte La capital Que miedo Que miedo Estoy aterrada Oh Dios mío Oh Dios mío Llamen a la policía Ay mi madre Española En el centro De la extrema derecha global Con un macroevento En vista alegre Y es urgente saberlo Es urgente contarlo Es urgente difundir Lo que se sepa A la cabeza de este elenco Si ya lo sabemos Si no paráis de llorar Que quien no lo sepa ya No paráis de llorar Es increíble Aparece el presidente argentino Javier Milei Que llega después del asesinato Por odio de tres lesbianas Quemaron a cuatro A cuatro lesbianas Vivas en Buenos Aires Las quemaron vivas Tres han muerto Son Andrea Pamela Muchísimas gracias Waldo Muchísimas gracias Dice Esta es la real asusta Viejos Totalmente Totalmente Oye Vaya por delante Que mi más sincera Pésame A todas las familiares A todos los familiares De las muchachas asesinadas Es terrible Pero te lo están vendiendo Como algo que no es ¿Vale? Te lo están vendiendo Como un crimen de odio Bueno, como un crimen de odio No lo sé si el hombre Las odiaba Lo que sé es que es un psicópata Pero desde luego No era una persona Militante de Milei Todo lo contrario Ya lo habéis visto Y tenéis ahí El artículo Enlazado por Experto en Igualdad Ir a mirar El tuit Y ahí está el artículo ¿Vale? Yo seguramente Lo voy a dejar debajo Porque lo han dicho Tantas veces Que creo que es necesario Dejar la fuente Lo dejaré en la descripción En el extracto En Youtube Dejaré la descripción Por si queréis Ir a ver La entrevista Que le hicieron A uno de sus vecinos ¿Vale? Un medio de comunicación Roxana y Sofía Las mujeres que quemaron Junto a Milei Vendrá la ultraderechista Marine Le Pen Vendrá el ministro De Asuntos de la diáspora De Israel Chicli Vendrá el exministro Polaco Moraviecki Vendrá el líder Ultrachileno Kast Vendrá el presidente De la extrema derecha Portuguesa André Ventura Participarán online Víctor Orbán Quizás Georgia Meloni Están todos Todos Están todos Están todos Es que Nuestras peores pesadillas Dios mío Están todos Es una confederación intergaláctica Que se ha reunido aquí Es una que Una que La refascista Vamos a morir Vamos a morir Todos Dios mío Es que Es que Me lo estoy pasando Súper bien Seguida así Por favor En nuestras peores pesadillas Se nos habría ocurrido Una reunión semejante Y al escribir sus nombres Una urgencia contra el mal Y contra la muerte Contra el crimen Me sube la garganta Es una urgencia común Pero es que es incluso Una urgencia familiar Voy directa Sin florituras Porque hay asuntos Con el filo de cuchilla Y son urgentes Si no salimos a la calle A plantar cara A todos los fascistas Los ultras Los violentos Que se van a juntar En una reunión histórica Ellos avanzarán Rodeados del silencio De los tibios 200 personas Habéis convocado 200 Esto fue antes De la manifestación De esta mañana ¿Vale? Bueno, no Perdón Perdón, perdón, perdón Me equivoco Esta mañana hubo Una manifestación Y mañana hay otra Que es a la que Se está refiriendo ella Perdón, rectifico Mañana Será la manifestación Al mismo tiempo Que la reunión ¿Vale? Que el Viva 24 Será mañana Pero a 10 kilómetros Porque son muy valientes ¿Vale? Y avanzarán igual Muchísimas gracias La rica papa Dice La cara como piedra Jaja Pero el tiempo pone Todo en su lugar Va a quedar en el olvido El populismo Y eso le duele Porque mi ley Es eso La muestra De que el populismo No lleva a nada Totalmente a duda Pero considero Imprescindible señalarlos Si no lo hacemos Si asistimos quietas A su ser conjunto Contra nosotras La historia A su ser conjunto Contra nosotras O sea Es que el drama La película El Oscar A la película Que te has montado Amiga Dice Coti Última noticia Fuentes confiables Aseguran Que en la siniestra reunión Se realizaron Rituales fachos Con ofrendas progres Para revivir Al austriaco Del bigote ¿Tú crees? Mira Se hicieron rituales Fachos Como por ejemplo Comer jamón serrano ¿Sabes? Como por ejemplo Decir que La abolición De la familia Está mal ¿Sabes? Decir que La distribución De la riqueza Está mal Decir que El socialismo No funciona Pues lo dijeron Son extraños rituales Fascistas El futuro Y las que vendrán No podrán perdonarnos Ni nosotras mirarnos a la cara Necesitamos Y es urgente Plantarnos Y arrojarles a la cara Lo que son Una panda de dirigentes Organizados Para destrozar La mera idea De los derechos humanos La democracia La decencia Toda ética Toda igualdad Y la paz A las que aspiramos Como sociedad Necesitamos Y es urgente Lanzarles nuestro rejuicio Que nos vean Que sepan Que nos tendrán enfrente Dice Luis Gagliardi Dice Meloni y Milei Corazón 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 Necesitamos Y es urgente Responder a su presencia Impedir que hagan suyas Nuestras calles Nuestras ciudades El futuro de nuestras hijas e hijos ¿Pero qué pasa que es tuyo o qué? O sea Vamos Es que más una gracia Que te cagas ¿Sabes? O sea ¿Qué pasa que La gente que vota a Vox O la gente que vota a la derecha En otros países No está pagando impuestos Seguramente paguen más que tú O sea ¿Qué cojones? Más un montón de gracia Es que todo es suyo ahora ¿Sabes? Las de quienes no son madres Necesitamos Y es urgente Las de Es que no son madres ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? O sea Señora Por favor Suélteme usted del brazo Tómese la pastilla Gracias Juntas y ser todas El domingo ellos estarán en Vista Alegre Y nosotras saldremos a la calle Porque nos va el futuro en ello Nos va la vida y la decencia Ya están en los gobiernos Ellas son las decentes ¿Vale? Ellas son las decentes Las feministas son las decentes Media España Compañeras Avanzan silenciosamente Como sin pasar por los medios de comunicación Avanzan en tener un silencio espeso De bruta destrucción Nuestro silencio Que no es Bruta destrucción Es que Tío Me está describiendo literal La película que se ha montado en la cabeza Me está describiendo literal Como Yo que sé ¿Os acordáis del ¿Os acordáis de Del Animatrix? Los Animatrix Los dos primeros Bueno Los dos primeros Los dos segundos Los del segundo renacimiento Es que Me están Literal Me lo está describiendo así Cuando las máquinas Empiezan a destruir Las máquinas Los robots Empiezan a destruir Absolutamente todo Y Y destruyen a la humanidad Y los esclavizan Me está Explicando esa película Está loquísima Tío Está loquísima Nuestro silencio no sea cómplice Pongamos el cuerpo y la voz contra ellos Porque estarán todos aquí Y ya es urgente Ay Dios mío Es urgente Es urgente 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 Yo no sé si ella Ha llamado a la policía Yo creo que debería de Debería de contratar Este fin de semana Debería de contratar Un vigilante de seguridad Y ponerlo en la puerta de su casa Por si acaso Yo digo Por si está tan asustada ¿Vale? Yo lo que creo es que Eh Ni los O sea Los votantes Los Los Que apoyan Eh La ideología De Javier Milei O de Vox O lo que sea Simplemente nos estamos riendo de ti Pero yo Que tú Pondría un vigilante de seguridad Simplemente para que puedas dormir Porque a mí me preocupa tu salud A mí me preocupa tu salud Entonces yo que sé Un botón o algo Un botón del pánico O algo así ¿Por qué? Porque me acabas de Me acabas de contar El segundo renacimiento De los animatrices ¿Eh? Me lo acaba de contar Es que Es que yo lo estaba viendo En mi cabeza O sea En mi cabeza Yo veía una maquinaria terrible Arrasando a los humanos ¿Sabes? En fin Bueno Vamos a ver ahora Esto es La manifestación Que hubo esta mañana Lo quería poner Por el segundo Catorce Por aquí Por aquí Pero con salarios Que rondan los 200 De los 300 euros Nadie puede vivir así Y todo esto Desde hace 5 meses Desde que la ultraderecha Asumió Desde que Milet Prometiendo Antes no pasaba nada Antes no pasaba nada Antes los salarios Estaban de puta madre Atentos a las flipadas Dice Dooku Yo llamaría a los cazafantasmas Por la película que se ha montado La población argentina Que el ajuste Lo pagaría la casta Aquellos que robaron el país En realidad Muchísimas gracias JY Muchísimas gracias Por tus dos meses Te mando un beso enorme La verdad es que a mí Me hace mucha gracia Las cosas como son Sobre todo Como os tiene Desde hace 3 días A todos los zurdos Bailando Dice Piringo Nos va el futuro Dice Normal que le tengan miedo A Milet Él sí que usa la motosierra Lucas Tirando chistes En las redes sociales Y son graciosos Las cosas Los chistes de las redes sociales De Milet Son graciosos Y nos reímos todos Terrible La deuda externa Es de Milet Solamente La deuda externa La hizo Milet Y que todos sabemos Que luego Nos pesa Y en los futuros gobiernos Va a ser muy difícil Remontar eso Vaya Vaya Qué pena Vaya qué pena Lleva 5 meses Y ha destruido Argentina Ha destruido Argentina En 5 meses Increíble Increíble Bueno Tenéis en Por si lo queréis ver entero Porque son 29 minutos Y obvio no Pero lo tenéis en la página De Lo País Está Que emitieron en directo Esto ¿Vale? Y después Yo tenía por aquí Así Feminista En Televisión Esta es La Charo La Charo El prototipo de Charo ¿Vale? Vamos a poner un poquito más grande Bueno, no No porque es la tele Y a lo mejor esto tiene Y me como un copyright Muchísimas gracias a Álvaro Dice Si el tiempo que ocuparan Manifestándose por asuntos Sin importancia Lo usaran en trabajar Tendrían mejores ingresos Hippies ¿Trabajar? ¿Trabaque? ¿Trabaque? ¿Eso no? ¿Trabaque? ¿Eso qué es? ¿Se come? ¿Eso qué es? Se cobra A fin de mes Es un Trabajar Eso es un Es una subvención ¿Ah? ¿Qué quieres que yo vaya A Hacer cosas Para ganar dinero? No, eso es fascismo Eso es fascismo De la extrema derecha Por favor ¿Cómo se te ocurre? Bueno, voy a ponerlo Con velocidad ¿Vale? Porque Como esto es De la televisión A ver si me van a Cascar un copyright Ahí, espérate Espera que lo pongo Ahí Que el odio, la violencia La involución Se den cita en nuestro país La involución La involución Tío O sea, la involución Los que te dan Las matemáticas feministas Los que han quitado Del temario De la De las De la educación Mogollón de cosas Supernormales Como las reglas De tres O sea Estos te hablan De la derecha Involución Ok, ok Los que aquí en España Han impuesto Que ahora Uno puede Pasar de curso Con cinco suspensos Estos te dicen Que la derecha Es involución Ok, ok Charo Vergüenza y asco Vergüenza y asco La ultraderecha internacional Se da cita Invitada por Vox En nuestro país En Madrid Terrible ¿Cómo se te ocurre Vox A invitar a la ultraderecha? Es que de verdad Los enemigos de la justicia social Los defensores Ya basta mi ley Ya basta Políticas machistas De las políticas discriminatorias Se dan cita En nuestro país Tenemos organizaciones Políticas machistas Y viene Georgia Meloni Y Marine Le Pen ¿Sabes? Empresariales que se reunen Con ellas Solamente un matiz Ojalá para algunas cosas Nos pareciéramos más No sé A BMW A Mercedes A Deutsche Bank Que acaban de sacar Por cierto Un manifiesto Más de treinta Empresas grandes Empresas de Alemania Precisamente para frenar Y que no se vote En el marco de las europeas ¿Ves? Como yo te lo decía Yo os lo decía Las grandes empresas europeas Han sacado un manifiesto BMW Deutsche Bank Mercedes Han sacado un manifiesto Para que la gente No vote a la derecha Para que la gente No les vote a ellos Tranquila Irene Montero Que las empresas No están a favor de esto Porque las empresas Los empresarios Con quien tienen La amistad No es con la derecha Es con la izquierda ¿Vale? Es con la izquierda Y lleva siendo así Un montón de años Así que El cuentito de ese Ay es que los grandes empresarios Tranquila Que con quien tienen El negocio Es con los gobiernos No te preocupes Dice la rica papa Yo no sé Si creen en serio En sus cuentos O saben jugar Con la psicología De las personas Si es la 2 Estas personas Son muy peligrosas Pero no te quepa No te quepa la menor duda No te quepa la menor duda Que lo que están haciendo Es manipulación Pura y duda Dice Jai Uy Una ambulancia Dice Skeletor Sauron Duffer Duffer Schmidt Confirmaron asistencia Si yo creo que Skeletor va ahí Skeletor seguro Sauron Está ahora con el rollo De los anillos de poder ¿Sabes? Del estreno De los anillos de poder Y a lo mejor Hace videollamada Nada más Pero Skeletor Y Y Darth Vader Eso seguro que van Seguro Ya han confirmado la asistencia Y Scar También va a ir Otra derecha Lo que representan Estos señores Estos señores La verdad es que en la reunión del domingo Solo falta el obispo de Rojas Y que el odio a la violencia El obispo El obispo de Rojas Y ese quién es Bueno estos señores Lo que representan Estos señores Bueno Y nos falta Ya por último Ya con esto Prometo que esto ya Es el colofón final ¿Vale? Porque nuestra Vicepresidenta Es vicepresidenta Nunca me acuerdo Si es vicepresidenta O no De bueno Esta es la ministra De trabajo ¿Vale? Yolanda Díaz Que no es del PSOE Es de Sumar ¿Vale? Ella lo único Que se fija ¿Vale? En lo único Que se fija De la foto Dice Garamendi se reúne Con la derecha Más radical Que no ha parado De destruir derechos Desde que ha llegado A gobernar Destruir derechos No vamos a usar El lenguaje inclusivo En las administraciones Públicas Esos son Destruir derechos ¿Vale? Dice Hay dos ausencias En la foto Las mujeres Y la decencia democrática Eso es lo que le importa A ella ¿Sabes? Que haya mujeres Aquí nada más Muchas gracias Arbejo Por tu superchat De un eurito Besas enormes Para ti Entonces bueno Chicos Ya está Creo que ya no había más Espérate A ver si A ver si Puse algo más No Ya está Ya no hay más Muchos lloros Muchos lloros Son demasiados lloros Esto eh Yo no sé si Lo vamos a poder Soportar Yo os he dado Una buena dosis Os recomiendo Ir dosificándolo O sea Este vídeo dura 40 42 minutos Va a durar Pues ponéroslo En 4 veces O sea 4 veces De 10 minutos Durante 4 días Y así Por las mañanas Os recargáis Las energías De Lágrimas Progres Que eso Siempre viene bien Rejuvenecen Te dan vitalidad Te hacen reír Sobre todo Lo más importante Vas a estar feliz El resto del día ¿Por qué? Porque los Progres Están rabiando Y eso es que Nos da Nos da alegría Eso es así En fin chicos Pues nada Milei Por favor Ya basta Milei Ya basta Le damos al auto Le damos al auto Le damos al auto Le damos al auto